Aquí estamos, pelado Charles, ¿por qué desvaría ese pirado sobre Colective y cómo nos matará a todos? No me lo quito de la cabeza, ¿es posible que Colective sea peligroso? Pues claro que no, Colective no supone ningún peligro, de eso no cabe duda Solo su dueño puede ser peligroso Pero ya vimos todo esto Ya pues, ahora... Bueno, dos cosas, uno que esta entrega va a ser piola, no va a ser larga Y... vamos a pescar a perros y hacerle un daño inmesurable Pero quiero ver primero acá Y allá acá Me equivoco, bueno Solo para esto Ya De hecho creo Que me dieron algo que me faltaba Microelectrónica Selecciona el procedimiento deseado Mejor ¿Dominador? ¡Oh, sí! ¡Ahí sí, buscala! ¡Eso! ¡Ah, es verdad que tengo las reguas! Me salió un mensaje del gran inventor ¿Qué hace esto? Bien, ahora... Lo que hace es matar Buena pelado Vamos, vamos Vamos a caer... Todo ¿Qué va a ser mayor? Armas... Vamos Mira aquí Ahí está Petróleo Siempre le cambio el nombre a todo No volverás a engañarme Eres mío, mierdecilla ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás Siempre te tengo pegado a mí ¿Y la doctora? Larisa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasada No sé dónde está Es probable que esté... Muerta ¿Pero qué pasa con Morton? No habrá creído a Sechenoff, ¿verdad? ¿Por qué baja el cuadro? ¿Has optimizado menos la cinemática? ¿El qué tiene sentido? El colectivo se activará Y será el final de todo ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema No tenía ni idea de lo que haría Sechenoff con él Al contrario que tú, él no pretendía matar a nadie ¿En serio? ¿De verdad crees eso? ¿Entonces por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste por eso ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? ¡Son distintos! ¡Hay decenas de modelos! ¿Y qué? Te lo explico El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética Y eso es culpa mía Pero te aseguro que los planes de Sechenoff son peor ¡Infinitamente! ¡Peores! ¡Hay que pararle los pies como sea! ¡Basta! ¡Si no quieres arrepentirte! ¡Me vas a decir ahora mismo cómo sacar a los robots del modo de combate! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento Pero eso no va a pasar ¡Los cojones! ¡Con desgracia! Ya está todo en marcha ¡Detente! Temía haber sido ¡Que pare! Un día especial para nosotros Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de colectivo Aquí mismo En este mismo teatro ¡Arriba las manos! ¡Dale esto a la risa! ¡Abajo! ¡No! ¡Y esa! ¡Conche tu madre! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso! Ojalá me gustaría un combate ahora ¡No me esperaba eso! Te cortó la carita ¡Joder payaso! Esta vez estás muerto de verdad ¡Mierda! P3 a Chelomei Responde Chelomei Por fin ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa Y... No he podido impedirlo ¡Joder! ¿La cabeza está intacta? ¡Sí! La estoy viendo Protege la cabeza P3 Te enviaré un recipiente especial Solo tienes que meterla dentro Todo lo demás es automático ¡Que tu madre vos! Pa' cagulia Puta la wea vos Mal y 3 veces mal Te espera El lamento Y... La autocompasión Ya Ahora nos estás atacando ¿Y ahora que hay que hacer? Queridos camaradas Bienvenidos al mayor espectáculo de la Tierra Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en Ciernes Perdonadnos si la actuación parece poco pulida La juventud es bastante tímida Pero iremos sorteando las curvas como podamos Al fin y al cabo Las curvas son bastante interesantes, ¿verdad? Es un gran placer Presentarles a la encantadora ¡P Daddy! ¡Natacia! ¡No te x7 ¡Que Algo! ¡V moral! Por favor Qu今天ك El cuerpo es muy bueno No, pelado, adiós Eso La puta madre, weón Estaba perturbado Escuchemos, está bueno Mi teatro Camarada Lastottskin Lo entiendo perfectamente Solo pretendía hacer una sugerencia ¿No te gustaría algo un poco más Intimso? Ahora sí que hablamos el mismo idioma ¿Qué tienes para mí? Va a ser verdaderamente espectacular Te encantará Este se parece a Volungay De Find out of Freddy Un poco Esto Si tú De la cara de idiota Ven aquí ¿Qué acabas de decir? Vaya, ¿de verdad no entiendes el habla humana? Joder, perra. Vale, da igual. Lleva mi cuerpo a la entrada. Cuando lleguen los de emergencias, quiero que me encuentren a mí primero. Mi magnífico cuerpo ilustrará las portadas de los periódicos del mundo. No solo los de la Unión Soviética. Venga, idiota, no te quedes ahí como un pasmarote. Te lo ordena el director del teatro. Hay quien matarte. ¿Entonces tú eres el que convirtió este sitio en una casa de putas? ¡Oh! Así que eres otro gañán desterebrado. Le di a la gente lo que quería y merecía. Todo se puede comprar y vender y no hay arma que no venga con el precio puesto. Solo hay que descubrir qué tipo de pago desea cada persona. Eres bastante toca-pelotas para estar muerto, ¿lo sabías? ¡Ay, cométicas! ¿Vas a enseñarme los dientes? ¡Qué expresión tan deliciosa la parte vulgar! Recuerda, muchachos, sacar techo y alardear de fuerza de carácter, no significa que en realidad la tengas. ¡Venga, haz ya lo que te he dicho! ¡Miris, un lacayo desechero! ¡Deberías estar acostumbrado a las órdenes! No tengo más ganas de hablar conmigo. No, yo sí, porque necesito más información. ¿Y tú? ¿Sí, tú? ¿El de la cara de Imex? ¿Quién murió y te nombró rey? ¡De modales! Soy Estefan Lastochkin, director artístico del Teatro Maya Pesetskaya, y genio responsable de todo este esplendor. Vale, da igual. Lleva mi cuerpo a la entrada. Cuando lleguen los de emergencias, quiero que me encuentren a mí primero. ¡Me mandraba de conozco! ¡Venga, idiota! ¡Venga! ¡Venga! Acabó el de el diálogo. Ya, entonces acá de nuevo, tengo que cargarlo. Ya, eh... ¿Quién murió y te nombró rey? Ya. Vamos. Pero, ¿qué no va a... No lo puedo cargar? A ver. No puedo cargarlo, ¿cachai? Mira. Mira, ahí dice cargar. Entonces yo lo quiero cargar. No me deja. Ya. Chúbalo, no voy a poder hacer eso porque no me deja. Ah, esto quiero ver. ¿Esta espalda sirve? Sí. Están todos locos, giles. Está como 10 minutos acabo. Es nuestra primera sesión. La grabaré con un trinador para que conste en tu archivo, Víctor. Háblame de ti. ¿Qué clase de persona eres? Soy un ciudadano de bien de la Unión Soviética y un esforzado miembro de nuestra sociedad. Vivo para la ciencia y hay dos grandes pasiones en mi vida. El amor y los robots. ¿Soy buena persona? No lo sé, creo que querías pensar que sí, pero al final y al cabo dejarte las hojas. Acá es como un poco hueveado a subir. ¿En qué estado te encuentras, camarada mayor? Detecto una pérdida de concentración y una gran intensidad emocional. ¿Mi estado? Estoy perdiendo la puta cabeza. Ese es mi estado, joder. He vuelto a fallar. Víctor está muerto y tengo su cabeza en un puto frasco. Y para Sechenov todos son arcoiris y unicornios. ¿Lo pillas? No, camarada mayor. He hecho muchas cosas turbias, ¿vale? Pero nunca había cargado con una cabeza humana como si fuera un trofeo. ¿Viste ese robot gigante en el teatro? Un robot de combate en el teatro, Charles. ¿Pero sabes lo que me toca a los cojones? No, camarada mayor. Los anillos. Los putos anillos que me dio el cabrón de Petrov. ¿Sabes por qué me toca a los cojones? No, camarada mayor. Yo tampoco. ¡Mierda! Da igual, no pasa nada. Estoy... estoy bien. Eh... Nos dirigimos a Pavlov. ¿Alguna idea? Pavlov es un complejo secreto situado en una zona remota de la instalación 3826 llamada Sahaline. Sería muy difícil llegar a pie debido al gran número de enemigos. Sugiero usar un vehículo. Cámarada mayor, es un momento excelente para mejorar tu arsenal todo lo posible. Recomiendo encarecidamente buscar otra zona de pruebas. Ya está bien de quejas. Estamos pelados. Yo entiendo que es duro. Lo que tú digas. Es duro, compadre. Pero esto es así. Esto te hace más fuerte. Todo lo duro te hace más fuerte, compadre. Que metérselo en la cabeza, pelado. Bueno, era el agua más completa que he hecho. Pero bueno, estamos pendientes de recibir un nuevo lote de robots para la función del siguiente espectáculo será un mejor. A ver, wait, wait, wait. Oye, pero quiero revisar la puerta que abrí. Bueno, voy a tener que regresar con un lote de robots. Ahora sí, bueno. Esto me faltó verlo. No me dejó verlo. Mira todo lo que hay. Ah, y acá. Ya, estoy en esta zona. Esto ya lo vi todo prácticamente. Ah. Mira. Chucha. ¿Por qué sonríes, eh? Es porque eres un espejo, ¿verdad? La hueá enferma. Mira, eh. Interesante. ¿Cómo no íbamos a perder esto? No nos iban a dejar entrar. Mira. 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 qué locura más grande y ahora el espectáculo gracias vuelve otro día vuelve pronto estamos pendientes de recibir un nuevo lote de robots para la función el siguiente espectáculo será un mejor vuelve de un año para la escuela veo que te ha gustado tanto que no quieres para cobrar una entrada ve a la taquilla en el extremo opuesto y vestibulo visita nuestro bar visita el bar por favor al dejar algo en el guardarropa puedes pasar al baño largo de aquí ahora sí ahora sí mayor P3 te estoy esperando en el complejo Pavlov todo está listo para tu llegada estaré allí lo antes posible te sugiero usar un coche para desplazarte entre complejos de investigación ha habido un repunte de brotes en la superficie está todo plagado de mutantes vale mutantes entendido algo más solo una pregunta no Filatova no estaba entiendo no habrás encontrado unos anillos de oro en el cuerpo de Petrov ¿verdad? dos anillos con las inscripciones Beta 1 y Beta 2 no no llevaba nada encima cambio y corto así salimos fueron como reentregas creo que estuvimos acá aquí donde estamos vamos a encontrar las zonas de prueba de donde hay que ir a ver todo capturado, todo capturado acá falta acá también falta todo eso que no podíamos sacarlo eso también eso falta todo perfecto perfecto y que falta este que me ha dado un look a este ¿qué tal todo hijo? ¿sigues de una pieza que te he oído bien? ¿por fin te has cargado al cerdo de Petrov? no se te escapa nada sí, lo pillé en realidad se mató él antes de que lo pillara no te preocupes si tienes su cabeza todo esto acabará pronto y por fin podrás dormir un poco ahora sí que hablas mi idioma Yayasina ¿me puedo pasar a tomar un té? pásate cuando quieras hijo por cierto ¿no habrás encontrado unos anillos de oro con inscripciones mientras perseguías a Petrov? no Yayasina no encontré nada en el cuerpo de Petrov no tiene importancia cuídate mucho hijo pásate si necesitas algo hay que ir allá ya cae más ya cae más ¿por qué has engañado a todo el mundo, camarada mayor? ¿cómo me están preguntando? Petrov te lo esos anillos antes de morir todo el mundo me engaña a mí hasta el doctor Sechenov eso no me lo esperaba ¿podrías especificar un poco más? Petrov dijo que el modo de combate se programó en los robots durante su construcción no puedo reprogramarlos todos en solo ¿es verdad? joder esa Natasha estaba armada con putos misiles ¿de dónde lo sacó? ¿eh? es un robot de construcción Petrov no pudo equiparlo con lanzamisiles no es un ingeniero no pudo piratear la fábrica de robots para cambiar toda esa mierda engañó a la central para que pensara que la gente inocente era un ejército invasor eso es todo ¿por qué? no es un robot de construcción completamente a pique para mi profundo disgusto no presté suficiente atención a la frase los robots pueden pasar a modo de combate lo tomé por una expresión exagerada de molotov para difamar al doctor Sechenov el proyecto corazón atómico Petrov no mentía Sechenov y el Politburo querían conquistar Estados Unidos y el mundo eso las cosas chuta ¿por qué quiere todo el mundo esos anillos? ¿te refieres a los conectores beta? porque funcionan pero también se supone que no existen nadie puede demostrar su existencia ni colectivo en funcionamiento especialmente colectivo en funcionamiento para colectivo quienes accedan con los conectores beta no existirán ¿pero ellos sí podrán ver colectivo? sí, podrán verlo todo una persona con un conector beta no puede influir en colectivo desde dentro ya que no existe para el sistema pero ve todo lo que pasa en su interior como cualquier humano o robot conectado de la manera normal ¿pero no puede cualquier humano o robot conectado normalmente desconectarse si quiere? ¿solo tendría que quitarse el dispositivo pensamiento? no tengo datos camarada mayor pero nadie puede impedir que una persona se quite su dispositivo pensamiento no va insertado en el cráneo es un accesorio ya va, el kerla me ha cagado porque me va a ir me va a ir mejor me va a ir rápido muy rápido muy rápido creo que es que hay algo más no va no 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 ya Tengo que guardar la caja porque estos buenos van a parar de aparecer Vamos Sube, sube Hay más autos rojos, acá solamente hay autos rojos, no tengo retrovisor conchetumare Corre conchetumare, no subo flotar Corre conchetumare, no subo flotar Por acá pasé Oh, tu culada, son malditos Un poco de ruido, son malditos Amplos Un poco de ruido. Agatha Un poco de ruido. ¿Cómo te puedo ayudar por esta��? ¡Muy bien! Ya está, ya está explorada completamente. No hay que pasar por acá. Nada más que hay en auto, cabrón. Acá se dio algo. ¿Cómo me ocurre eso? Creo que tengo que entrar dentro del puente. Vamos a ver. No, ya está. Vamos a ver. 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 Vamos a pata, ¿no? Ah, ahí está el propio, tío. ¡Va un auto! Una chunta. ¡Se va! Copyright. ¡Uh! ¡Uh! ¡Está el camp... ¡Hilé! ¡Uh, no veo! ¡Oh! ¡Está el camp... ¡Uh, ay, no! ¡Oh, bueno! ¡Pero puedo ponerme pensamiento, pasar junto al robot a hacer todo lo que se supone que debo y luego quitarme el cacharro, ¿no? ¡Básicamente sí! ¡Tiene que haber algo más! ¡Ahí hay harto! ¡Fluch! ¡Sale, conche! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No te voy a arruinar el animal en la garra! ¡Oh! ¡Mate golpe! Vale, cállate ¿Dónde coño has salido, sucio animal? ¿Qué un conchotumare son dos? Ah, no Que vaya a morir pronto, pelado Que vaya a morir pronto, pelado ¿Tiene uno más? Te agarro flucho Ahí está Tengo mucha munición Está agullado, si, si, huevo Hacerle mucho daño Pero, no tengo arma No podemos matar Porque está agullado Ya no, ya no, está agullado Tiene uno más para agullarlo Bastarta munición, ponen por... Se toma de corre Igual la escopeta hace galeta de daño Así que huele paso Murió No sé cómo Ya está Muy divertido, hueón No sé, escanea todas las multitudes No sé a qué se refiere, pero Aquí vemos cosas Municiones, cosas así Bueno No sé a qué se refiere No sé si No sé si No sé si No sé si y Tú debes morir porque convocas Por robar Había una hueá Ahí está Mira que es lo importante Harto mutante el compadre Están compatibles mucho rato Me da saco Mira Murió de una bomba Está bueno el combate Estoy entretenido No ha parado Está más gore Me encanta Y esta parte Me recuerda mucho a Dying Light De este lado Me mataron a dos Flutbuck Igual es bueno eso Como que explota y ¡Gracias! 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 Ha resistido mucho ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Eres inmortal! Un bombero inmortal acá Hay mucho auto rojo Es solo auto rojo Hay otro Un lomerado de compadre Más bien, más bien Mira Uy, ya me he esperado ¡Oh, sí! ¡Hueón! ¡Mira esa hueá! Buena arma, hueón Limpiamos mucho Mucho Ya Prefiero pasar esto Como un auto Me cabía uno Uy, chiquito Vamos a quemar un poco. Vamos por acá entonces. El Julio está atascado. Vamos a quemar un poco. ¡Ey! ¡Vamos pelo! ¡Vueos! ¡Vamos la zorra! ¡Matamos a todos los ruchos! ¡Un buen loro! ¡Qué bueno! Nosotros lo pasamos. Acá no sé. Acá lo vas a... ¿Qué? ¿Qué? Vamos a estar más cerca a mi pelado. Estos son importantes. Ya vamos. Fly, visión, 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 visión. ижión, visión, teamer Está esperando para matarme en furia. Oh, no morí. Debe morir. Debe morir. Debe morir. Debe morir. Tranquilo. Debe morir. ¿Quién está? Mira. Ahí va a robar. ¿Estás jodido de la cabeza? Vale, suéltame. La tengo que guardar por si no te pases toda esa weá. Los van a reparar a todos. Oye, acá hay un tema. Un tema. Mapa. ¿Dónde estoy? Acá. Ya tengo que ir para allá. Ya. Voy a tener que sacar munición y correr nomás. Chau. Guau. ¿Qué puedo mejorar? Podríamos mejorar. Cachar. Cachar. Esto. Bueno, también está a tope, ¿no? No va a hacer uno, pero bueno... Como que no... No sale, bueno. Ya. Mira cómo está en esto. Ah, tengo que sacar careta de munición luego. No tengo. Esto. Mira. Afuera. A ver si no puedo tener cosas. Afuera. A ver si no puedo tener cosas. Esto. Esto. Fuera. Esto. Fuera. Esto. 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 Lo voy a empezar a llevar. Hielito. Hielito. Otra. Cienada. Grande. Grande. Voy a llevar grande nomás. Grande. Pum. Pum. pero esta hueá tengo que que es por final esta hueá hay que y a la vez ahora acá potenciar tengo más que la chucha eso lo tengo ah no te salga que tengo mucho negro polímero porque mate a mucho culiá que buena vida no pelado alcanzamos ahora hay que potenciar el chop tengo mucho pelado ahora si guardamos ya recordar vamos a tener guerra después de pasar a la siguiente entrega nosotros estamos acá que acá este juego igual es muy bueno a mi parecer tiene hartos buques hay que explorar esta zona también se puede ir para allá y hay que voy a averiguar el polígono 1 esas cosas y sobre todo zona de prueba la de acá y esta hueón que no me muestra nada hueón ya voy a averiguar bien ya lo dejamos hasta acá así que nos vemos vamos a ver